Hola, mi nombre es Maris Judit Arias, soy ingeniera química, soy magíster en ingeniería con énfasis en ingeniería mecánica, actualmente soy la directora del programa de ingeniería química, dirijo el semillero de investigación en fluidos complejos, procesamiento de polímeros y materiales compuestos, CIRES, y el grupo de investigación en materiales de estructura GIMAT de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Claro, me inspiró mi mamá, me inspiró mi mamá porque de pequeña ella quería que su hija tuviera un pensamiento totalmente diferente al de la época y al del contexto, en donde todas las niñas jugaban con juguetes de cocinita y mi mamá me compraba mis carros, mis motos, pero también mis muñecas. Entonces, ¿eso para qué? Para que yo empezara a pensar no en quedarme solamente como una ama de casa, sino en ser una profesional. Y a medida que fui avanzando en mi educación en primaria, me fueron llamando mucho la atención las ciencias naturales, pero también el cálculo, pero también los fenómenos naturales en sí mismos, todo lo que veía. Entonces, en el bachillerato pues ya pude ver la física, la matemática, la química y me enamoré de esas ciencias duras, al igual que la biología. Entonces, lo que quise fue buscar una carrera que combinara la biología, la física, la matemática y la química y además me ayudara a que esos juegos que yo tenía de niña poderlos llevar a la realidad. O sea, ser una mujer que tuviera ese pensamiento y a la final ir en contracorriente con todo lo que la sociedad me decía. Aparte de eso, pues, ser ingeniero siempre ha sido un reto, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, de pequeña siempre fue muy curiosa, entonces ahí estuvo mi carrera. Bueno, actualmente yo trabajo con materiales poliméricos de origen natural, o lo que se llaman biopolímeros de fuentes renovables. Actualmente estoy trabajando con esos materiales que son fuentes provenientes de zonas muy específicas de Colombia, en donde realmente uno diría que no podría encontrar, digamos que una aplicación para la industria, para la ingeniería o cualquier otra industria que necesite los polímeros. Además de esto, pues, me llama mucho la atención porque finalmente es resolver un problema de la sociedad, que es lo más emocionante, que trabajo con mujeres. O sea, es ver las niñas supremamente emocionadas en poder ayudar a la sociedad desde su campo de acción, es verlas ponerse unas botas, es verlas ponerse unas gafas, unas batas de seguridad, recogerse el cabello y aún así no pierden su feminidad. O sea, es verlas divinas en el laboratorio y lo más emocionante es precisamente eso. O sea, cómo las niñas desde pequeñitas se les va desde su primer semestre. Ellas van, digamos que creyendo en ese proyecto que es ayudar a la sociedad desde lo que hacen. O sea, formar sociedad desde lo que hacen sin importar, digamos, los estereotipos que alrededor de ellas se crean. Yo creo que entre más la sociedad las presiona, ellas se hacen más fuertes y es un campo más retador a no dejarme caer todos los días, a poder influenciarlas de la mejor manera. Bueno, la diferencia en mi campo de trabajo es que se pueda realmente darle ese papel a la mujer, darle ese papel a la mujer dentro de la investigación, dentro de la ciencia. Yo creo que eso sería un aporte muy importante si yo logro que este grupo de niñas del programa en el cual actualmente dirijo, donde el 80% son mujeres, pues puedan realmente trabajar por la ciencia, por la investigación y resolver problemas a la sociedad. Bueno, en 10 años que estos materiales que estoy investigando en estos momentos puedan servir a la sociedad en aplicaciones específicas. Se empiece a reducir un poco la contaminación por volumen que generan los polímeros de fuentes tradicionales y la contaminación por gases de efecto invernadero. Porque empiezan a romper prototipos. Las mujeres que trabajamos en las áreas estén de entrada, ya le estamos diciendo a la sociedad, te estamos desafiando porque llevamos mucho tiempo pensando en que los hombres son los únicos que pueden estar en estas áreas. No, no, no. Nosotras también. Además que tenemos algo y es muy importante que nosotros conservamos ese amor, esa pasión, esa delicadeza para hacer las cosas. Entonces, decirle a las niñas, atrévanse. Simplemente soñar vale la pena. Ustedes tienen las mismas capacidades que tiene un hombre. Ustedes saben de cálculo, ustedes saben de física, saben de matemáticas, de biología, de química. O sea, atrévanse. Realmente sueñen. Y ustedes no se imaginan lo hermoso que es poder pasearse entre hombres y sentirse que uno tiene los mismos conocimientos de ellos. Es más, ellos querer hacer trabajo común. Entonces les digo, anímense. O sea, realmente gócense de lo que están haciendo. Y si escogen este tipo de carreras, no decaigan por más comentarios y personas que les digan que no van a poder. Simplemente piensen en que los sueños son realidad. Sí, no en que los sueños se pueden hacer realidad. No, sino que los sueños son realidad. Piensen en que sus conocimientos que han adquirido a lo largo de la vida y sus sueños tienen que ir de la mano. Y nada, que no hay fronteras. Que el conocimiento no es para unos pocos, el conocimiento no es para unos cuantos, no es para un lugar específico. Que no hay barreras sociales ni tampoco de género. Así que, niñas, atrévanse. Atrévanse a estar en estas áreas. Entonces, créanme que es lo más hermoso que me ha podido pasar en la vida en escoger la carrera que escogí como ingeniera química.